ahora vamos a ver chocolate en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración el fabricante nos indica que es sabor al chocolate y nos recomienda entre un 2 y un 4% bueno yo lo tengo aquí estoy utilizando no sé si lo veis bueno el algodón de coil master el pro cotton y bueno vamos a probarle no es un sabor que es chocolate dulce pero no es chocolate con leche o sea es chocolate con azúcar y el sabor a un 3% es bastante bajo si te soy sincero subiría hasta un 5% el aroma y es un chocolate bastante real no es esos aromas tipo a chocolate que no saben a chocolate saben más a cacao o saben a un chocolate rato raro este es bastante fiel es bastante fiel al sabor del chocolate y joder tenía ganar de encontrar ya un aroma que de verdad tenga el sabor a chocolate si vale el chocolate de eus de flabora también sabe a chocolate no pero no es ese sabor a comprarte una tableta de chocolate es diferente es chocolate no sé si es belga o holandés bueno chocolate belga creo que es y este este la verdad es que está bastante bueno bastante bueno es bastante fiel el sabor es lo que os digo a un 3% se queda muy bajito pero es el sabor es bastante bastante rico